hola qué tal de nuevo amigos de youtube soy superyo y aquí estamos donde lo dejamos el último día en el valkyrie drive no pude cancelar el salir porque le di sin querer a continuar en el modo historia y bueno pues ya que no pude darle a salir grabé esto acto seguido ya una pelea ya me parece suficiente al día como para tener que hacer dos de seguidas con estas súper conversaciones que la verdad se hace pesado jugar dos partidas continuas pero bueno es lo que me toca vosotros lo veis en dos días distintos y a mí me toca hacerlo una detrás de otra espero que sea corto este capítulo como el otro para que no se me haga demasiado pesado así que empezamos amigos aquí tenemos a momo ranca y rinca a ver qué nos cuentan y por qué digo a ver qué nos cuentan si por lo menos yo no me voy a enterar de nada qué más me da lo que me digan si es que no sé lo que me dicen bueno por lo menos las vemos no como se enfadan porque fijaos en ranca ya está cabreada como siempre parece que bien enfadada con el mundo eso sí con sus coloretes no se nota de demasiado lo sé la calidad del vídeo no es como la de otros juegos pero ahí se le ven un poquito los coloretes en comparación con las otras dos que están blanco pálido blanco muerto más bien fijaos ahora momo también tiene coloretes falta rinca a ver si le salen coloretes a ella también que es la más blanca de todas la verdad que es la que más reluce y a la que es más probable que aunque le salga un colorete ni siquiera se vea pero ella está feliz tiene una actitud positiva desde que vino del cautiverio de a saber dónde estuvo otra que está con sus pensamientos internos estaba pensando sin decir si decirlas dónde ha estado o no decirlo algo se guarda bajo la manga esa manga que no tiene pues algo se guarda todo el corazón el corazón la 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 el 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 Oh, ¡arigato, Ranca! Uy, 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 qué sorpresas ha dado, ¿qué le habrá dicho? ¡Que la siguiente en desaparecer vas a ser tú! ¡Que no salga la directora hablando, por Dios! ¿Tiene pinta de que vamos a pelear contra el bicho este verde? Porque Ranca está así como diciéndole, ven, ven, ven que te voy a dar Te voy a quitar piezas, bonito Hostia, 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 que se va a transformar aquí en superguerrero y todo Que es ese aura que le sale Bueno, y ahora está también, esto es nuevo Eso es el poder de la excitación Bueno, 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 os avecina una pelea épica Toma ya, vamos a repartir leña ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Yepa! ¡Vamos! Nos la han puesto bien a la vista en esta ocasión Eh, a ver, ¿por qué pegas hacia el otro lado? Deja de dar vueltas alrededor de la estatua ¡Me cago en todo lo que se menea! A ver, a ver, que quiero coger esta pieza A ver, a ver, ¿dónde estás? Venga, 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 venga Venga, que he estado a punto de machacarte Ah, no, vale, si es que me ha salido otro enemigo Me ha salido otro exactamente igual Vale, vamos a ver, ¿bajas? Ah, vale, si llego al arte Jejeje Una menos Otra más ¿Quién es la siguiente? Uh, tú a lo mejor sí que estás muy arriba, ¿no? Pero es que, ¿por qué tienen que estar tan arriba? ¡Qué manía con girar tanto la cámara! Luego es normal que me marez Vale, a ver, por aquí hay cositas Que más vale que recojamos Y este suelo, yo pensaba que sería como alguna especie de charco Como si fuera agua, pero no Y por aquí podemos cruzar Pues no Más bien, no, no tenemos nada más Pues nada, seguiremos nuestro camino Eso sí, por ahí arriba había algo flotando Vale, ahí hay algo ¿Pero cómo narices llegó ahí? ¿Ha desaparecido? No, vale, está ahí Vale, mierda No, es que ¿por qué sale disparada para delante? Vale Porque no sé si será por la perspectiva Pero es que cuando estoy aquí Sí que parece que pueda llegar ahí arriba Vale, y he pasado hacia el otro lado Así Porque sí, porque le ha dado la gana A la puta máquina ¿Cómo no? Porque como la vista de la cámara es tan guay Que gira según le apetece Pues... A veces pasan estas cosas, ¿no? Que nos putean un poco Pero es que no sé cómo no hay veces llegar a esas cosas No hay ningún personaje que llegue tan alto Que pueda subir hasta ahí No hay nada Y... ¡Ostión al canto! A ver, voy a ir a por ti Que tú lanzas cosas Y por aquí tiene que haber otra Aquí la tenemos Rasca, rasca Rasca y pica Rasca y pica Hay un montón Menos mal que está en modo fácil Y que no ofrece mucha resistencia Porque madre mía Vaya oleadas de enemigo Vale, le hemos dado No, por aquí sigue Vivita y goleando Pero bueno, ya está Arreglado en un momento Vale, por aquí se nos ha abierto el camino este Que vamos... ¿A dónde vamos? A ningún sitio Porque no podemos... ¿Vale? ¿Por qué no se aparecen aquí enemigos? No hay nada Es un sitio cerrado Vale, se nos ha cerrado esto Me cago en todo lo que se menea Y... ¡Pataplasta! Vale, voy a por ti Porque te he visto Así que... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Sabía que me iba a nadar ahí Ya me está volviendo loco La cámara me está... Me está empezando a marear ya un poco Vale, ¿te vas a volver a abrir Para que pueda pasar para allá? Sí ¿Y esto se abre? No, entonces ¿Qué finalidad tiene haber venido hasta aquí? Creo que ninguna Solo que nos dieran un poquito por saco Y recuperamos vida Que no nos hace falta Pero bueno... Es de agradecer Vale Con un golpe poderoso Solo quitamos una luz Vale Vale ¿Y todo para esto? No hay nada más Yo me esperaba una estatua Con una piececita De esas de... Del conjunto Pero no No nos han dado... No nos han dado... Una puñetera mierda Vale Aquí tenemos nuestro enemigo Vale No me va a dejar pegarle... ¡Ah! Pues sí Aún haciendo la rueda he conseguido darle Vale No está mal ¡Hola guapa! Vale Vale Yo ya realmente no sé hacia dónde tengo que ir No sé por dónde he entrado Por dónde tengo que salir Esto es un poco laberíntico ¡Yepa! Vale, ¿qué es esto? No lo sé, pero bueno, vamos allá Parece algún tipo de nivel extra Vale, obviamente tenemos que ir para adelante ¿Podemos cortar el césped? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Sirve de algo? No, pero podemos hacerlo Sí ¿Por qué? Porque mola ¿Qué, es un minijuego de jardinería o qué? Vamos a ver Bueno, la verdad es que no hemos cortado mucha hierba, ¿sí? ¿Y esto qué será? Cortarlo en la mayor brevedad de tiempo posible No entiendo, no entiendo la finalidad de esto ¿Y por qué he terminado? ¿Dónde estaba el tiempo? No sé, vamos a ver Vamos a repetirlo Es que no No entiendo Yo no veo tiempo por ningún lado Así que no entiendo dónde está ¿Por qué me dicen Que he fallado? Ah, vale Ahora sí que veo el tiempo Vale 25 segundos Vamos, que nos queda poco Pero no Es que como el personaje se va Hacia donde le da la gana Es muy difícil Es muy difícil ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Esto no sé Por lo menos que no este personaje Ya digo yo que no Así que No, no, no Yo paso de perder aquí más el tiempo Hombre Si es que el personaje pega mucho Se pone a girar como una puñetera peonza Y llega un momento en el que Se descontrola Se te va a la quinta puñeta Y no puedes hacer nada Por controlarlo Y se puede ir en dirección contraria De donde tú necesitas ir Así que no tiene sentido Vale, necesito una llave Que posiblemente no me valga para nada Porque luego me dirán Que no puede abrir la puerta Porque no sé qué Porque no sé más Porque no sé menos Y es más Esa llave seguramente Que tendría que estar por ahí Porque ya me voy a ir A otro plano del juego O sea que Y seguramente que sea el final Del nivel Y ni siquiera he conseguido coger Las Las partes Que me hacen falta Para Desbloquear la ropa interior Porque aquí tengo La segunda pieza Si siempre fuera así Que se queda Justamente En el sitio Golpeando Sería mucho más fácil El juego Y por ejemplo El minijuego este anterior Pues sería Mucho más fácil Pero de normal Pegas Y el personaje Va avanzando Y eso está bien Cuando tienes una oleada De enemigos Que lo haga Pero si no Te perjudica Por ejemplo Ahí la estatua esa Impide Que el personaje avance Por lo cual Se queda en el sitio Pero vamos Yo no siempre Quiero que avance El personaje A tola Por solo Eh Y hay una Voladora Por ahí Bueno Vamos a poner Esto Porque si no El personaje Se nos puede poner A la espalda No darnos cuenta Alguien más Alguien más Atreve Pues no Parece que era Y seguimos avanzando Venga Nobladín Date prisa Hombre Venga Que tampoco Hay tanto mapa Que tengas que cargar Vale Ya está Nos ha faltado Una pieza Tranquilo Gigantesco A ver A ver Molaría Que aquí Estuviera La estatua Y que pudiéramos Sacar esa pieza Pero no va a ser El caso Sería muy raro Que nos pusieran El pedrusco Ese aquí A ver Afloja Chato Madre mía Sin lásers Que va El colega Una armadura Fuera Pero Seguimos Golpeándole Ahí En la pierna A ver Si se la partimos Esto es un buen sitio Para estar No me das Nene Eso si La cámara Me está destrozando ¿Por qué Narices Se mueve tanto Mira Tiene Un arma Para pegar Por si te metes Debajo Que desgraciado Vale Ahora se le va A recuperar El escudo Va No, no, no Que no se recupere Ese escudo No No, hombre Estoy aquí Ya que me duele El dedo gordo De tanto dar Como para que tú Regeneres Tu escudo Ostras Y Tom No No, no Por Dios Que te queda Poquito Ahí Toma Destrozamiento Total Esto es nuevo He sacado Ha salido una chica Por ahí Disparada Es la primera vez Que consigo Hacer eso Voy a seguir Voy a seguir ahí Con esta pata Porque siempre He hecho lo mismo Le he quitado La armadura Y me he ido A otra extremidad Y es la primera vez Que me he quedado Pegando exactamente En el mismo sitio Y he sacado a una chica De una burbuja ¿Sería eso lo que tenía que haber hecho siempre? Pues seguramente Otra chica afuera Lo único que es imposible Es sacar Una chica De cada extremidad Más que nada Por el hecho De que No tiene tanta vida El bicho Toma ya Como se le mueven Las nalguitas Y aquí tenemos Nuestra super espada Diabólica De la justicia Vamos a ver Y así podemos Sacar a alguien más De dentro Venga Le queda muy poca vida No creo que podamos Es que no se le va No No lo vamos a cargar Antes de romper Esa burbuja Eso es porque Es tan fácil A lo mejor en difícil Que tenga más vida Que aguante más Si que sería posible Sacar Las chicas De todas las extremidades No sé Pero por ahora Vamos a deleitarnos un poco Me encanta ese lazo Y rango S Me imagino Rango A Hombre Bueno claro Una estrella más Sería rango S Y otra más Sería rango S Bueno No está mal Un rango A Aceptable Seguimos subiendo De nivel Arrinca Y ranca como extra Solo 7 Desbloqueamos un accesorio Una imagen Por fin Por fin Una imagen Pero los vídeos Cuando analice Se van a desbloquear Los vídeos Un trofeo Hacía mucho que no desbloqueaba Un trofeo Luego ya miraré A ver de que es Seguramente que no pondrá nada Pondrá que es Uno oculto Que he desbloqueado Donde no especificará nada Pobrecita Que se le ha jodido un ojo Se nos va a quedar Tuerta la pobre No Está bien Todo bien Todo bien No pasa nada No pasa nada Ah vale Esta es la imagen Que desbloqueamos Pues me imagino Que si En otros combates Del mismo estilo Donde nos enfrentamos Con uno de estos gigantes Rompemos una de las burbujas Donde hay una chica Desbloquearíamos Algún momento extra Como este Que seguramente Que si Al quitar el escudo Me hubiera ido A la siguiente extremidad Nunca hubiera sacado A la chica Y esta escena Nunca saldría O sea que esto sale Como extra Por Sacar a la chica Me imagino Que eso No lo que iba diciendo En niveles anteriores Si también hago lo mismo Desbloquearé Un momento extra De la historia Donde me saldrá Posiblemente Alguna imagen Adicional Algún vídeo De esos Que todavía Casi al final Del juego No he desbloqueado Vale, vale Eso es bueno saberlo Habrá que rejugar Todos esos momentos Para intentar hacerlo Y a ver Que es lo que sucede O sea que vamos Ahora tienen algo más Todavía De lo que hablar Por lo cual Se enrollarán Un poquito más Seguramente Toma Madre mía Por dios Como bota eso Es antinatural Eh Mampukumeru Hola que tal Cuanto tiempo Sin verte chica Pero que coño Dice Mampukumaru Que se enfada Arranca Se está apoyando Ranca No se donde Pero tiene la mano Así como si estuviera Apoyada en la cadera Aunque está apoyada En el aire Los programadores No se dieron cuenta De ese detalle ¡Güey! Superado El Drive 12 Rango A B y C ¡Qué guay! Vamos por el 13 Que tiene rima Y es el número De la mala suerte Pero Ahí lo tenemos Sabéis La rima De 13 Agárramela Que me crece ¿No? Y si no la sabíais Ya la sabéis Después de De esta rima Tan chula Me despido amigos Espero que os haya gustado El vídeo Y que nos vemos En el siguiente ¡Adiós!